capítulo 13 las riquezas de la paradoja si bien nada en la biblia se contradice muchas de las verdades bíblicas más instigadoras y profundas nos parecen paradójicas considere por ejemplo la verdad de que la salvación es tanto gratis como costosa o que para ser realmente ricos debemos ser pobres en espíritu que para encontrar la vida hay que perderla o que para ser sabio es necesaria abrazar la locura del evangelio la escritura enseña que a quienes lloran se les consolará quienes dan recibirán los menores serán los mayores a los humildes se les exaltará y los postreros serán los primeros aprendemos además que dios utiliza el mal para el bien y que el estrés no obstante es uno y que jesucristo el segundo miembro de la trinidad simultáneamente es por completo dios y por completo hombre estos son sólo algunos de los misterios asombrosos que la biblia establece a esta lista podríamos agregar la enseñanza bíblica referente a la esclavitud a cristo una metáfora que comúnmente se asocia con el desprecio la opresión y el abuso la esclavitud se ha transformado gloriosamente en cristo para significar honra libertad y dicha eterna como explica un escritor al igual que la cruz la esclavitud es tanto un paradigma como una paradoja la cruz el símbolo más atroz y dominante del sufrimiento y la muerte en el siglo primero ha llegado a representar para los seguidores de jesús la única vía de vida y paz en el mismo sentido la esclavitud que representa la negación total a la libertad se convierte para el seguidor de cristo el siervo del salvador en el único medio para el logro de la verdadera libertad jesús vino en forma de esclavo no para ofrecernos libertad de la esclavitud sino un tipo nuevo de esclavitud que es libertad en los últimos 12 capítulos hemos considerado las bases bíblicas e históricas de este profundo paradigma hemos contemplado la diferencia crucial entre siervos y esclavos advirtiendo que mientras el siervo se le contrata del esclavo se es dueño los creyentes no son meramente siervos contratados son esclavos pertenecen a él como su posesión él es su dueño y amo merecedor de la lealtad incuestionable de ellos y su obediencia absoluta para ellos su palabra es la autoridad final su voluntad su mandamiento definitivo habiendo tomado su cruz para seguirlo han muerto a sí mismo y ahora pueden decir con pablo con cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive cristo en mí en gálatas capítulo 2 verso 20 como en otra parte explicó y por todos murió cristo y para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió resucitó por ellos segundo de corintios capítulo 5 verso 15 también examinamos la enseñanza bíblica sobre el señorío de cristo él es tanto nuestro señor como nuestro dios es rey de cada creyente individual de toda su iglesia y de todas las cosas creadas aunque los incrédulos rechacen su autoridad en esta vida llegará el día cuando se doble toda rodilla y toda lengua confiese que jesucristo es el señor filipenses 2 versos 10 y 11 nosotros también algún día le daremos cuenta y nos recompensará por nuestra fidelidad cuando deseamos escuchar esas palabras de bendición y elogio bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor nuestro estudio de la esclavitud nos ha recordado que una vez fuimos esclavos desgraciados del amo más cruel que se puede imaginar el pecado como miembros de una raza humana caída estábamos atados ciegos y muertos en nuestra desobediencia y nuestra rebelión fue en medio de nuestra impotencia y desesperanza que dios intervino siendo rico en misericordia nos escogió nos dio su amor y nos rescató del control de nuestro dueño anterior por medio de la muerte sacrificial de cristo se nos redimió del mercado de esclavos del pecado dios nos limpió de nuestra iniquidad nos vistió con su justicia y nos recibió en su familia para siempre sin embargo nuestro dios misericordioso no se quedó en eso no sólo nos hizo esclavos de justicia sino también ciudadanos de su reino amigos de su mesa y hasta hijos adoptivos de su familia ahora nosotros que una vez no éramos pueblo hemos llegado a ser pueblo de dios nosotros que anteriormente estábamos lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo efesios 2 13 nosotros que no teníamos esperanza podemos esperar ansiosos la herencia celestial que él ha prometido a aquellos que son suyos una transformación tan gloriosa es posible solamente porque cristo mismo tomó forma de siervo filipenses 2 7 para poder morir y redimir a los esclavos del pecado y reconciliarlos con dios en respuesta alabaremos un nombre glorioso por siempre y siempre cuando nos unamos al coro celestial cantando digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza apocalipsis 5 9 5 12 4 paradojas convincentes claramente no nos cansaremos por completo de la realidad gloriosa de la esclavitud a cristo de hecho nunca lo haremos pues como hemos visto le adoraremos y le serviremos como sus esclavos por toda la eternidad apocalipsis 19 5 apocalipsis 22 3 como la superficie de un delicado diamante cada ángulo de esta profunda metáfora bíblica adquiere una dimensión belleza y perspectivas nuevas tristemente estas riquezas se han perdido mayormente en la traducción no obstante para aquellos que están dispuestos a acabar más allá de la superficie un tesoro teológico les espera un tesoro que exhibe las glorias de nuestra salvación de manera notable todas las doctrinas de la gracia adquieren un significado más pleno vistas a través del lente de la esclavitud un lente conocido y proyectado por los escritores del nuevo testamento en realidad todo en la vida debería verse en esa perspectiva como cristianos somos esclavos de cristo que diferencia tan radical debería marcar esa verdad en nuestras vidas cotidianas ya no vivimos más para nosotros mismos al contrario hacemos de nuestro objetivo agradar al amo en todo con eso en mente consideremos las siguientes cuatro paradojas de la esclavitud de cristo cada una de las cuales provee otra dimensión la de vocación con que fuiste llamados efesios 4 1 la esclavitud trae libertad la palabra de dios tan impactante como profunda enseña que la verdadera libertad sólo puede encontrarse mediante la esclavitud de cristo aunque piensen que son libres todos los incrédulos son realmente esclavos del pecado permanecen cautivos de sus deseos y atrapados en sus transgresiones es más la biblia denota sólo dos categorías de personas en el mundo los que son esclavos del pecado y los que son esclavos de la justicia pablo contrastó estos dos grupos en romanos capítulo 6 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia versos del 16 al 18 como muestra el apóstol en este pasaje no existe tal cosa como la independencia moral absoluta cada persona es esclava ya sea del pecado o de dios James Montgomery Boyce planteó esta realidad con las siguientes palabras no existe tal cosa como la libertad absoluta para alguien ningún humano es libre para hacer todo lo que desee hay un ser en el universo que es totalmente libre por supuesto es dios todos los demás están limitados o esclavitados por alguien o algo como resultado la única pregunta sensata en esta área es a qué o a quién estoy sirviendo ya que usted y yo somos seres humanos y no dios nunca podremos ser autónomos debemos ser esclavos del pecado o esclavos de jesucristo sin embargo he aquí el asunto maravilloso impactante ser esclavo de jesucristo es la verdadera libertad la esclavitud de cristo no significa solamente libertad del pecado de la culpa y de la condenación también es libertad para obedecer para agradar a dios y para vivir de la manera que nuestro creador pretendía que viviéramos en compañerismo íntimo con él por tanto habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de dios romanos 6 22 primera de pedro 2 16 la esclavitud de cristo entonces es la única libertad porque si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres san juan 8 36 como lo ha explicado alexander mclaren esa esclavitud es la única libertad la libertad no significa hacer lo que quieres significa desear lo que debes hacer y hacerlo sólo es libre quien se somete a dios en cristo y por consiguiente se vence a sí mismo y al mundo y a todo antagonismo además es capaz de hacer aquello que es el propósito de su vida tú hablas del cautiverio de la obediencia a el peso de demasiada libertad es un cautiverio mucho más doloroso ellos son los esclavos que dicen rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas y son los hombres libres que dicen señor pon tus cadenas benditas en mis manos e impon tu voluntad sobre la mía y llena mi corazón con tu amor entonces voluntad y manos se moverán libres y con deleite si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres aunque los cristianos ciertamente y por sus propias decisiones caen en pecado de vez en cuando nunca más son esclavos del pecado como lo fueron antes de ser rescatados y liberados por cristo el pecado no tiene ya poder para controlarlos juan crisóstomo padre de la iglesia del cuarto siglo ilustró vívidamente este punto cuando escribió es absurdo para aquellos a quienes se les conduce al reino de dios tener el pecado gobernando sobre ellos o para aquellos llamados a reinar con cristo elegir ser cautivos del pecado es como si uno debiera lanzar la corona de encima de su cabeza y elegirse de esclavo de una mujer histérica que viene mendigando y al y en harapos qué es eso de que el pecado pueda reinar en ti no viene de algún poder ajeno sino sólo de tu pereza los creyentes redimidos por cristo y capacitados por el espíritu santo tienen todo lo que necesitan para ganar la victoria sobre la tentación y el pecado el poder del pecado fue roto permanentemente la condenación de la ley se ha quitado para siempre la libertad de la obediencia es para que la tengamos ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu romano 7 6 al ser los esclavos de cristo somos final y completamente libres al someternos a él experimentamos la verdadera emancipación pues su ley nos ha liberado por siempre de la ley del pecado y de la muerte romanos 8 2 la esclavitud pone fin al prejuicio la esclavitud de cristo no es sólo la vía a la libertad sino también el camino a la reconciliación y a la unidad dentro del cuerpo de cristo cuando los creyentes se dan cuenta de que todos ellos son esclavos llamados a modelar la humildad del esclavo principal filipenses 2 del 5 al 7 se hace evidente cómo deben tratar a otros nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo verso 3 como dijo nuestro señor a sus discípulos el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos marcos capítulo 10 versos 44 y 45 después de realizar un trabajo de esclavos al lavar los pies de los discípulos jesús les recordó pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también deberíais lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que lo envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis y las hicierais san juan capítulo 13 verso 14 y 17 el servicio sacrificial y el amor de unos por los otros debe caracterizar a los seguidores de cristo después de todo cada uno de nosotros es esclavo llamado a imitar el ejemplo del acnegado de nuestro propio amo mientras el evangelio avanza desde israel hasta samaria y de ahí a los los gentiles derribaba prejuicios previos entre diferentes clases sociales y grupos radicales los judíos y los gentiles hombres y mujeres esclavos y hombres libres todos eran bienvenidos a la iglesia donde gozaban el mismo estatus espiritual ante dios como ciudadanos del cielo y compañeros esclavos de cristo el evangelio había puesto fin a todos los prejuicios previos como dijo pablo los colosenses y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni es cita siervo ni libre sino que en cristo es el todo y en todos versos del 10 al 11 del capítulo 3 sin embargo aquellos transformados por evangelio eran más que sólo esclavos compañeros al haberlos adoptado dios como sus hijos ahora eran miembros de la familia de la misma familia su nueva relación era más fuerte que cualquier nexo previo la iglesia del nuevo testamento era más una familia que una asociación eclesiástica u organización tal sentimiento fraterno elimina las consideraciones de raza galatas 3 28 o colosenses 3 11 pablo el judío habla tito el griego en galatas 2 3 como su hermano según de corintios 2 13 y utiliza el mismo término de filemón otro griego y onésimo un esclavo fugitivo filemón 16 y verso 20 de estos ejemplos el trato de pablo hacia onésimo es quizás el más notable el apóstolo aceptó completamente a este esclavo fugitivo gentil sin prejuicios ni arrogancias en su carta filemón el dueño de onésimo pablo escribió estas palabras de ánimo y reconciliación porque quizá para esto onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre no ya como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el señor versos 15 y 16 por el poder del evangelio un fariseo antiguo ahora se consideraba a sí mismo hermano de un esclavo gentil y fugitivo e igualmente instruyó a filemón a que recibiera onésimo de regreso con el amor de un miembro de la familia aunque el trasfondo de pablo no podía ser más diferente que el de onésimo aquellas diferencias no fueron obstáculos para el compañerismo y la amistad ya que cada creyente es una criatura nueva en cristo según de corintios capítulo 5 versos 16 y 17 para pablo el esclavo de cristo era su gozo servir sacrificialmente a cualquier otro miembro de la familia de su amo primera de corintios capítulo 9 verso 19 el apóstol santiago también confrontó el prejuicio en sus epístolas específicamente por parte de los ricos hacia aquellos que eran pobres en el capítulo 2 instruye a sus lectores hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso señor jesucristo sea sin acepción de personas porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado santiago capítulo 2 versos del 1 al 4 y el verso 9 tal advertencia se necesita todavía en la iglesia de hoy el prejuicio y la parcialidad no tiene cabida en el cuerpo de cristo todos nosotros éramos indignos esclavos del pecado hasta que cristo nos rescató no por mérito nuestro todos nosotros ahora somos esclavos de cristo llamados a obedecerlo y a seguirlo en su ejemplo de amor y autosacrificio consecuentemente podemos servirnos unos a otros con humildad y alegría sin importar nuestras diferencias étnicas o socioeconómicas sabiendo que todos somos responsables ante el mismo amo celestial bien